La leyenda dice que vuelve para un reinado de 48 años. La leyenda dice que las víctimas son tomadas cuando caminan por su tierra. La maldición del espantapájaros ha sido temida durante años y algunos han tenido la suerte de escapar de su fuerza. Han escapado con recuerdos que los atormentan. Algunos no son tan afortunados al caer en sus manos. Durante la última década no se ha reportado ningún avistamiento del espantapájaros en Cali. Algunos dicen que hay protectores del espantapájaros. Le detienen al espantapájaros, protegiendo las tierras, asegurando que nadie sufre el oscuro destino. La verdad del espantapájaros es que camina por la tierra buscando nuevas víctimas con la esperanza de reunirse algún día con su novia. Porque cuando el espantapájaros fue asesinado, su esposa Mary Lou también fue salvajemente asesinada. Y por esto es que su alma no puede descansar. Camina por los campos atrapado en el momento de su muerte, esperando reunirse con su esposa. No temas. Cuando termine el ciclo de 48 horas, volveremos a la normalidad. Camina por los campos atrapados en la ciudad. ¡I 키! ¿Qué te he dicho sobre estar ahí afuera ? ¡Vamos! ¡Adentro! ¡¡Ahora! Mamá, creo que es hora, creo que es hora de que le digamos la verdad, por su seguridad. La maldición, él se levantará pronto. ¿Y si amor? Hay algo que debimos decirte hace mucho tiempo. Creo que ahora es el momento de decirte la verdad sobre nuestra familia, sobre la tierra en la que vivimos y sobre la maldición que ha tenido nuestra familia por generaciones. ¿Qué es mamá? Por generaciones. Nuestra familia se remonta a una noche fatal en la primavera de 1910 cuando un hombre, tu tatarabuelo Anthony Webb, fue brutalmente asesinado por lugareños. Verás, pensaron que estaba robando, así que lo colgaron en una milpa y lo dieron por muerto. Murió de hambre y los cuervos le sacaron los ojos, pero también estaba, lo que la leyenda no cuenta, su futura esposa Mary Lou Jensen. También fue asesinada por los lugareños. Pensaron que estaba robando con él, así que la llevaron a un establo de esa tierra y la quemaron. Ambos murieron en esa tierra, dejando solo a un hijo bajo la protección de los vecinos quienes prometieron criar al bebé como si fuera suyo. ¿Estas personas de la familia fueron asesinados? La maldición dice que Anthony aparece en esta tierra. Por años han habido historias sobre él maldiciéndolo por ser un espantapájaros y por recorrer estas tierras cada 20 años. Y durante 48 horas puede tomar la vida de aquellos que caminan por su tierra. ¿O sea que mata gente inocente? Dicen que su alma está atrapada en el mismo tiempo. Por años Nana y yo hemos protegido estas tierras asegurándonos de que nadie salga herido. A medida que creces, también tenemos que convertirte en una protectora. Hemos mantenido este secreto durante muchos años, pero esta noche el espantapájaro se levantará y buscará su novia. Tengo... miedo. Mira, estamos a salvo adentro. Quedémonos juntas y estaremos a salvo. Mientras nadie salga de casa a pisar su tierra, estaremos a salvo. Ahora somos guardianas, Sissi. ¿Quieres que me quede contigo esta noche? Sí. 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 Nuestra familia ha vivido en esta granja por generaciones, protegiendo el secreto familiar. ¿Por qué Anthony? ¿Por qué este espantapájaros? ¿Por qué quiere lastimar gente? Cualquiera en su tierra está en peligro. No es... malo. Está solo... atormentado... por la maldición de los campos. ¿Y nos lastimaría a nosotras? Mira, siempre y cuando nos quedemos adentro y no lo molestemos, estaremos a salvo. ¿De acuerdo? Y luego en la mañana saldremos y protegeremos la tierra y nos aseguraremos de que nadie se meta. ¿Somos parientes de Anthony? ¿Es por eso que protegemos su secreto? Somos parientes de... quien era su futura esposa, Marilu. ¿Y era inocente? Dice la leyenda que fueron injustamente acusados, pero nadie sabe. Sí, esto es difícil de entender. Ahora solo duérmete y olvídalo hasta mañana, ¿de acuerdo? ¿Mamá? 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 S&EN ¡Suscríbete! ¿Izzy? ¡Izzy! ¿Espantapájaros? Anthony ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Estaba justo aquí! ¡Estaba aquí! ¡Ela tiene! ¿De dónde sacaste eso? Cariño, en caso de que ocurriera algo así... ¡Vamos! ¡Vamos! Está abierto Espera afuera No, mamá, no puedes entrar ahí sola Espera aquí Esto termina esta noche Mamá, por favor, no Por favor No Por favor, solo... Solo... Quédate ¿Qué? No, no. Estoy bien. Estoy bien. Estoy bien. Sí, sí. Estoy bien. No. 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 Izzy. Izzy. Izzy, Izzy, ¿dónde estás? Mamá. Te escucho. Izzy, soy yo. Izzy. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! La novia del espantapájaros Yo creo que si fue acosada por todo ese tiempo Entonces la policía debe haber encontrado alguna evidencia Es decir, este caso se prolongó por años Tengo que contradecirte y decir que en verdad creo que había un acosador Así que no crees que todo estaba en su cabeza Ya sé que existe el cuadro que pintó la policía Lo sé Pero si analizas cómo encontraron el cuerpo ¿Cómo es que estaba amarrada así? Bueno, entonces no crees que pudo hacérselo ella misma No, yo creo que alguien la mató Simplemente no puedo imaginarme una persona capaz de hacerse eso a sí misma Bueno chicos, me temo que se acabó el tiempo Pero por favor, digan lo que piensan en la página de fans ¿Creen que Mona se suicidó o piensan que fue asesinada? Este caso de 1984 sigue sin resolverse Están escuchando a May Silly en Que los muertos descansen en paz Esta es nuestra serie limitada Donde discutiremos asesinatos sin resolver de la década de los ochentas Envíen sus comentarios Hasta la próxima Hola ¿Querías verme? Sí ¿Cómo crees que te fue en el programa de hoy? Sí, bien, digo, es un programa muy divertido ¿Por qué? Bueno, no se trata de lo que me gusta a mí Sino de lo que le gusta a la gente Y perdiste la mitad de tu audiencia hoy Y eso hace que tu horario sea el horario menos escuchado durante toda la semana Podría ser más controvertida con mis opiniones ¿Podría animarlo un poco? Mira, mira, mira Vamos a hablar directo Esto simplemente no está funcionando Y estoy segura de que sabes muy bien que Y tu programa simplemente no es lo que querías que fuera Sí, es debido a las historias Las historias que me dan son una completa basura No hay mucho que pueda hacer No busquemos culpables Te pondremos en un horario más temprano Dios, por favor, no me digas que en la madrugada Es el horario de las 2 a las 6 de la mañana ¿En serio? ¿En serio? Eso es un completo suicidio No puedo creer que me hagas esto Entonces hoy harás tu último horario por la tarde Y después pasaremos al horario de madrugada a partir de ahí Estoy destrozada, no sé qué decir Bueno, gracias por la oportunidad No, gracias por ver Tienes una llamada en la línea 2 Ok, gracias Háblame ¿Qué? Oh, Dios mío ¿En serio? Sí, míralo ¿Qué es eso? No sé, creo que es una especie de oveja o cabra o algo así ¿Tienen cabras ahí? Lo que me estás diciendo es que... Sí, he heredado esta... esta propiedad ¿Qué diablos, May? Lo sé, digo... aparentemente a mí me corresponde heredar esta tierra y todo ¿Tu mamá lo sabe? No, no creo que vaya a decirle tan poco para ser honesta, no creo que me importe cómo se sienta ¿Nunca te ha dado una idea de quién era tu padre? No, nunca ¿Qué estamos esperando? ¿Qué estamos esperando? ¿Véndela? ¿No crees que es un poco raro? Digo, un padre que nunca conocí de repente se muere y entonces heredó esta propiedad. Es muy bueno para ser, ¿verdad? Lo único que veo es una mina de oro Sí, por supuesto que sí ¿Crees que debería venderla entonces? Cariño, véndela, réntala, haz lo que sea. Solo salte de ese trabajo de mierda que no respeta tu talento Oh Dios, sí, ni siquiera pensé en eso A mi modo de ver, esto resuelve todas tus preocupaciones Oh Dios mío, ¿crees que debería renunciar a mi trabajo? Hazlo ahora Ok, oh Dios mío, ¿justo ahora? Ok, Dios mío, ok Muy bien Espera Hola, Connie Hola, sí, sí, soy Mai Lo siento Sí, solo algo rápido, de verdad. Solo quería decirte que no iré hoy De hecho, no iré por el resto de la semana. De hecho, ya no volveré a ir. Ok, adiós ¡Diablos! Así se hace Así se hace Se va a volver loca Muy bien El mapa dice que es un viaje de cuatro horas ¿En serio? Bueno, empaqué muchas cosas aquí, como bocadillos y eso, así que tomen lo que gusten ¿Estás emocionada de tener una granja? Ah, sí, es un poco raro, es un poco inesperado ¿Nunca nadie te contó sobre este lado de la familia? ¿Nunca? No, no sé nada de mis padres biológicos ¿Les vas a contar sobre esto a tus padres adoptivos? No, en realidad, no fueron buenos padres para mí. Estoy segura de que solo me adoptaron por la ayuda del gobierno Si les dijera, querían la mitad del dinero Nos tienes a nosotras, somos un tipo diferente de familia Sí ¿Crees que esta podría ser una buena historia para tu programa de radio? Que los muertos descansen en paz Asesinatos en tierras de cultivo Sí, pero tenemos que averiguar qué le pasó a esa gente, así que vamos Bueno, supongo que eso es lo que vamos a hacer ¿Y esa maleta? Es solo lo esencial ¿Qué? ¿Todo tu guardarropa? Puedes sacar al hombre de la ciudad, pero no la ciudad del hombre Oh, Dios mío, galletas con queso Ah, ven acá Y... ¿Por qué llevas a tus amigas? Lo siento, pero... Son mi familia, sé que son un poco raras, pero son todo lo que tengo Quiero celebrar Muy sentimental Lo sé, lo sé, pero será divertido Vamos Muy bien Sube al auto Todo listo Pongámoslo en marcha Mansión Wall Creek Aquí vamos Hola Hola ¿Señor Hammerson? Por favor, dime Tony Hola, May Mucho gusto Espero que no te importe, traje algunos amigos conmigo Es tu nuevo hogar ¿Quieres entrar? Sí, por favor, hace mucho frío Entonces, ¿cuál es el truco? Ahora que ya firmé, ya puedes decirme el gran misterio de este lugar Sus parientes, los dueños anteriores de la propiedad Ellos desaparecieron, sin dejar rastro Fue hace poco más de un año Recientemente fueron clasificados como fallecidos, por lo que ahora la propiedad está transfiriéndose a La siguiente en la línea ¿Qué eres tú? Tu padre era el hijo de Tracy Warren Ella era tu abuela Ella, su hija Y su nieta Desaparecieron de esta propiedad ¿Cómo que desaparecieron? Es como si hubieran recogido, empacado y se fueron Nunca se volvieron a ver Estoy seguro de que no hay nada de que preocuparse Pero puedo... Imaginar la preocupación que te provoca Lo que puedo decir es que, lo que pasó en ese entonces Se cree que se ha ido, así que... Ahora depende de ti, la propiedad es tuya y puedes venderla Ahora es tuya Hay productos locales en el camino, así que... Un poco lejos, pero... Casi no hay señal aquí, pero llámame cuando gustes Ok, bueno, muchas gracias, fue un placer conocerte Gracias, Mei Gracias a ti ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Así que no tienen idea de lo que les pasó? Ni idea Dijo que es como si hubieran empacado y desaparecido Aún existe la posibilidad de que, literalmente, pudieron haberse ido a buscar una nueva vida, ¿no? Hmm... No parece probable Entonces, Mei, ¿qué piensas hacer con esa casa? Hmm... No lo sé Creo que, tal vez, la venda Con la cantidad de dinero que un lugar como este podría darme, podría estudiar periodismo Así no tendría que trabajar para esos idiotas que solo quieren oírme hablar de... Historias pornográficas de tortura Digo... No es como si realmente hubiera conocido a la gente que vivía aquí No había relación en absoluto En realidad, no hay nada que me detenga aquí Definitivamente tienes toda la razón Velo como un pago de tu padre por no haber estado cerca Anya ¿Qué? Tienes razón Eso es algo bueno No mames, tienen gallinas de verdad Ay... Hola, bebé ¿Hola? ¡Hola! Oye, Ania. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ania? Sí, ya voy. Oh. ¿Eso es sangre? Ay, no mames, Chris. ¿Qué? No vayas a decir esas mamadas en frente de May. La vas a asustar. Estoy segura de que es sangre. Sangre, pintura. Vale madres. Podría ser sangre de pollo. ¿Quién sabe? Ay, vamos. Obvio que la policía investigó bien este lugar. Tienes que relajarte un poco. Solo deja de alucinarte cosas. Relájate, amiga. ¿De acuerdo? Genial. Genial. Ania, creo que esto parece ser más sangre. ¿Estás bromeando? Amor. ¿Qué quieres que haga con las cajas? Solo desempácalas en la cocina. No. Gracias. Gracias. Hola, mis cazafantasmas. Soy el cazador de mitos. Quien busca entrar en el espeluznante mundo de los muertos, esto no los va a decepcionar. Siéntense. Relájense. Quizás encienda la luz. Hace poco leí una historia, una supuesta historia real al otro lado del charco, supuestamente en Inglaterra. El espantapájaros. ¿Mito? ¿Realidad? Sé lo que todos están pensando. El espantapájaros no es un disfraz de peluche que el granjero pone con paja para espantar a los pájaros. El origen real del espantapájaros es mucho más que eso. Esta supuesta historia real sucedió en 1991 con una niña llamada Jun, cuyos padres fueron asesinados. Ahora Jun está completamente convencida de que el espantapájaros mató, mató a sus padres. Pero por lo que yo leí, parece que fue un robo que salió muy mal. Y sus padres murieron y las únicas personas que sobrevivieron fueron Jun y su hermano. Y eso es lo único que les puedo decir. Ahora avanzamos hasta el año 2016, 20 años después, en el aniversario de la muerte de sus padres. Encontraron muerto al hermano de Jun, por supuesto suicidio, en la misma tierra donde habían muerto sus padres. así que Jun, al día siguiente de la muerte de su hermano por aparente suicidio, Jun junto con su mejor amiga y su terapeuta, van a la casa para tratar de limpiarla. y ¿saben qué? ¡Guau! ¡Mira! ¡Qué hermoso caballo! ¡Oh! ¡Hermoso! Oye, ¿en dónde encontraste eso? ¡Ajá! Estaba ahí adentro. ¿Crees que fue de su abuela? Quizás Oh, muy sexy ¿Sí? ¿Quién diablo eres? No deberían estar en esta tierra Nuestra amiga es la dueña ¿Amiga? Meiseli, la propietaria actual ¿Quién diablo eres? Una joven heredó la finca Tengan cuidado en este periodo Saben que las dueñas desaparecieron, ¿verdad? ¿Por qué no te vas de estas tierras antes de que hablemos a la policía? ¡Yo llegué primero! Ah, ¿sí? Apuesto que a la policía le encantará escuchar eso Ahora, agarra tus cosas y lárgate de estas tierras Ve a buscar un refugio para vagabundos Además, ¿por qué querrías dormir en una granja? ¡Qué asco! Martitas Llamaremos a la policía en cinco minutos Así que camina ¿Ania? ¿Cristín? ¿Hola? 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 ¿Qué pasa? 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 ¿Quién está ahí? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video.